Bueno, escuchamos la palabra entonces de Alfredo Derito, Secretario General del Consejo Federal. Teníamos planeado un programa y terminamos haciendo otro, casi un especial con Derito y con la gente del Consejo Federal, la voz del Consejo aquí en QM Noticias, en Zona 6, lo veníamos pregonando hace tiempo, tuvimos la chance de charlar, bueno, se nos extendió la charla, casi 50 minutos de charla del Consejo Federal, disipando muchas dudas, bueno, algunas cuestiones han quedado aclaradas, creo yo, otras no van a ser aclaradas, creo nunca, como es, por ejemplo, la estructura y lo que se va entramando dentro de lo que es la casa madre del fútbol argentino, la referencia, claro, está para la AFA. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar el viernes a las 22, aquí en la pantalla de QM Noticias con más Zona 6. Muchas gracias por estar del otro lado. ¡Gracias!